Tiene otros temas, no es el que ya ha tenido su hija con el polaco, el polaco ha tenido ya dos o tres hijas más también, ¿no? Sí, sí, dos. Dos más. Dos más. Dos más. Así que, bueno, el jurado del cantando, está más linda que nunca, más linda que nunca, la veo bárbaro. A ver. La estábora del programa es ella, simpática, divertida, The Principles of the World. Bueno, te estás viendo las notas, ¿viste cómo progresaste? Muy bien. Sí, sí, sí. ¿Lo ves todo el fin de semana? Sí, espero para verme. ¿Qué? ¿La esperas para ver? Eso habla muy bien de vos. Me miro yo, digo, ves, esta cara te queda mal. Así, esta voz así no... Ah, aparte de ese look, mirá, Marianito, te ves el look. Sí. O una cosa de arrepentimiento. Digo, esta voz así no te queda bien, la cara así, no... Esta pregunta, la primera, ¿cómo pasaste el fin de semana, vi a la madre? ¡Uh, una fiesta bárbara! Sí. Bueno, desarrayos un poquito más, por favor. No, nada. Nada. Cerradita. Cerradita. ¿Tu hija te fue a visitar? No, mi hija está con mi mamá. Igualmente fue el día de la madre y el cumpleaños de mi mamá el otro día, pero mucha videollamada. Quería preguntarte por tu hija por el caso positivo de COVID del polaco. Sí. No, mi hija, cuando el papá empezó a trabajar, yo la mandé a lo de su mamá, a lo de mi mamá, a lo de su abuela, y está ahí hace bastante, desde antes que empiece él a trabajar, así que no tuvo contacto. ¿Te adelantaste vos, entonces? Supuse, supuse que le podía pasar a él y a mí también, más allá de lo precavida que soy yo y no sé cómo será él, digo, nos puede pasar a todos. Ya han salido cosas que varios saben con respecto a festejos y cosas, los cuales quedan en la privacidad, pero yo por algo tomo las decisiones que tomo. Lo primero que hice es saber si están bien los tres y gracias a Dios si están bien, pasándola, no leve, porque han tenido síntomas, han tenido fiebre, han tenido una especie de bronquitis y cosas así, pero ya uno se queda tranquilo que están bien, uno les desea lo mejor siempre, obvio. ¿Te hace mucho que no les desea tu hija? Sí, pero nosotros tenemos mucha relación, mucho diálogo, con mi mamá también, vivimos muy lejos, te hablamos todos los días y estoy presente constantemente, pero igual estamos acostumbrados, yo vivo de gira y mi hija, si bien viene conmigo mucho, no descuida su colegio, así que estamos acostumbrados. Y ella lo entiende tu hija, por todo lo que está pasando, porque sabe que tiene dos padres famosos, se están trabajando y en esta situación de COVID, de confinamiento, tiene que respetar y estar con la abuela y no le queda otra. No, que igual no quiere volver, yo le digo, vení conmigo, se queda cinco horas sola en casa, digo, podés estar conmigo, ella puede, pero no quiere, o sea, está bien ahí acompañada, mi mamá cocina de primera, digo, está barbita. No, mamá, vos quedaste ahí puntuando. Mamá, no quiero volver, me dijo. Hay rivalidad, viste, barbita y silencio. No sé, no, no, no estoy al tanto. Yo nunca tuve ningún problema con, bueno, no tengo problemas, digamos. Nunca tuve, no, no tengo, digo. No, no, aparte con Barbie, muy buena relación, lo más bien, he ido a su casa, viene conmigo, hemos tomado mate, no somos amigas, pero digo, bien, bien, aparte mi hija la adora, la adora porque... ¿A las dos adora? ¿Cómo? ¿A las dos adora? No, no te voy a mentir, no, adora a Barbie porque le gusta como la trata, sí. Quiero aclarar que no adora a las dos, pero las respeta a las dos. Bueno, vos te venís cuidando mucho, no viste a nadie de la temporada, siempre digo, digo, de que arrancó el COVID, de la cuarentena. No, no, ya hemos empezado a tener contactos por la... No, pará, pará, me gusta, me gusta, Mario, una nota larga, pero porque garpa, pará. ¿Estuviste en contacto con vos, muchachos? Ya tuve, sí, tuve, sí. Una cita, pará, me encanta, ¿dónde, cuándo, desarrolle? No puedo decir, no, no, no. ¿Pero nuevo? No, no, he tenido... No está, dale, si me pones la nota tuya y te diviertes. Qué joda, ¿estás loco? No, no, no. ¿Con nadie? No, 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 todavía no, todavía no. ¿Pero volvió alguno nuevo? ¿Alguna chica nueva, algo? No, nada, nada, nada. ¿Algún mensaje? No sé, no, 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 todavía no. Sí, hay mensajes. Y la última, y ese que estaba ahí rumbeando, que estaba como para arrancar, que era como tu chico, tu novio, ¿qué pasó? ¿Dónde quedó? No, no, yo te dije lo último que diste tiempo hace uno cuánto que uno no ve gente desde marzo y ya pasó mucho tiempo. Nada, no prosperó. ¿Qué? Quedó ahí como la encol en gel. Podemos hablar y terminamos la nota con esta Karina Weekend. Un saludo a todos. Chao, Karina Weekend. Buen fin de semana. Adiós. Divina, cómo ha crecido en todos sentidos, ¿no? Sí. Ha modificado su imagen, porque tiene una muy buena vestuarista, y su actitud para hablar. Sobre todo eso. Lo que pasa es que el cantando, el bailando, entras de una forma, y a los 7 o 8 meses, cuando termina el programa, sos una bala, porque tenés una rapidez. O desaparecés o te consolidás. Claro. Y esto ha pasado con Karina, se la anota segura y con ganas de jugar. Me parece que ya entendió el juego mediático y se está divirtiendo. Bueno, tiró un título súper importante en esta nota, que tiene que ver con la interna familiar, con las mujeres del polaco, entre Barbie Silenzi y Valeria Aquino, que su hija Sol, la hija que Karina comparte con el polaco, la quiere mucho a Barbie y que la elige a Barbie en esta pelea porque la trata bien. Hace poco, la hija de Karina, tuiteó y dijo que la ex del polaco no la trataba muy bien. Claro, claro. Entonces, y acá lo dice Karina, la quiere mucho a Barbie porque la trata bien. Bien. O sea, me parece que es algo fuerte. Pero mirá cómo ella, esto de que seamos del aprendizaje, ella aprendió a decir cosas sin agredir, pero no deja de pasar los mensajes. Está muy bien. ¿Hay alguien tosiendo? Tengo caramelito. Parece que fue Rinaldi. Sí, es de alguien que está tosiendo. Rinaldi. Rinaldi, cállate la boca.